Bienvenidos a El Extrabase, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extrabase. Este episodio es presentado por Vanesco USA, IBC Networks más cerca. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extrabase. Hoy, el final del serial de los jugadores más valiosos, o de los premios, mejor dicho, otorgados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, la BBWA, que finaliza con el premio El Jugador Más Valioso. Y los dos chicos de California son los premiados. Por un lado, Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Ángeles. Hace dos años estábamos hablando de Bellinger como el novato del año. Hoy hablamos de él como el MVP de la Liga Nacional. Y por el otro lado, Mike Trout, quien se une a un selecto grupo de jugadores con tres MVPs en su carrera. Y ahora solamente hay uno, uno, por encima de él en cuanto a MVPs ganados, que llama Barry Bonds, que tiene siete. Hay mucho de qué hablar aquí, Víctor, porque obviamente había muchas opiniones. Por un lado, gana Cody Bellinger con a Christian Yelich, que tuvo un año impresionante. Por el otro, Trout, Alex Fregman, los dos, tanto Trout como Yelich, se perdieron casi el último mes de la temporada por lesiones. Y en un caso se da, y en el otro no. Vamos a empezar con eso, Víctor Bocone. Así es, Daniel. Bueno, encantado de estar nuevamente, ya para cerrar este ciclo de capítulos especiales, con motivo, por motivo de estos premios de 2019, las Grandes Ligas, tal cual como tú lo dices, Corey Bellinger y Mike Trout, la ciudad de Los Ángeles, está de fiesta prácticamente porque los dos niños mimados, pues, de esta ciudad se llevaron el máximo galardón que puede recibir un jugador luego de una ardua temporada. Comenzando en la Liga Nacional, Corey Bellinger, bueno, se hace de su primer premio de esta envergadura en su carrera, en su Nobel carrera, le gana a Christian Yelich y, bueno, bien merecido lo que estábamos comentando ayer, un jugador que nunca perdió, digamos, el foco. Fue un jugador muy constante, sobre todo con un inicio de campaña a Vasallán. Estamos hablando que en sus primeros 30 juegos iniciados en esta temporada, por allá en el mes de abril, o de marzo-abril, conecta 47 hits, 14 de ellos cuadrangulares, 37 impulsadas, y cierra este primer mes de temporada con 431 de promedio y un OPS de 1.397. Yo creo que ahí da ese paso inicial, Corey Bellinger, digamos, augurando lo que iba a ser esta temporada, que cierra con broche de oro, con su primera MVP en las mayores. Creo que es un merecido premio para un jugador que, a pesar de que estaba alrededor de muchas estrellas, de muchos jugadores de gran envergadura en el seno de los Dodgers de Los Ángeles fue la clave, fue la cabeza, fue el capitán de ese equipo de Dodgers de Los Ángeles para llegar una vez más a la postemporada. Bueno, lamentablemente no pudieron conseguir su título en la Serie Mundial, pero sin duda alguna este joven va a ser la nueva cara de los Dodgers. Hace dos años, Vic, cuando este hombre sale y da sus primeros pasos en Grandes Ligas, sorprendió a todo el mundo. Y, de hecho, no era descabellado considerarlo como uno de los jugadores más valiosos desde 2017. Lo que pasa es que, obviamente, la temporada de Giancarlo Stanton fue descomunal, pero Bellinger puso números significativos. El año pasado fue muy bueno para él, pero no fue mejor que este, por supuesto, lógico. Y se habló, bueno, el segundo año de Cody Bellinger, ¿será que es la estrella que todos pensábamos que podía ser después de su primera temporada? Y yo creo que en esta tercera temporada lo ratifica. No solamente hizo el ajuste, que realmente no es, digamos, a la hora de batear no es uno muy grande, porque el bateo siempre estuvo ahí. Es uno de los hombres con mejor suena en Grandes Ligas. Pero hay algo clave para él, y es que Bellinger, esta temporada en particular, pudo jugar más en los jardines y olvidarse prácticamente de la primera base. El año pasado no, fue mucho el tiempo que compartió entre una posición y otra. Y eso, a veces, a un jugador, cuando cambia de posición, se enfoca mucho en mejorar en esa posición, que puede que no sea la mejor para él, y eso termina afectando el bateo. Algo así fue lo que terminó pasando con Cody Bellinger. Este año juega muy buen outfield, corrió muy bien las bases, y ahí está el resultado. Es el MVP, tuvo una primera mitad descomunal, la verdad es que fue descomunal. Y cuando vemos, fue quizás un, como lo llamaba nuestro colega y amigo Octavio Hernández, en Twitter fue más un mortal en la segunda. Pero, en general, fue muy consistente todo el año. Tuvo una temporada que realmente, en la que realmente estábamos pendientes todos los días, de qué estaba haciendo Bellinger y de qué estaba haciendo Yelich. Después llegó Pita Alonso, después llegó Eugenio Suárez, pero siempre estábamos viendo cómo quedaban estos dos, y la verdad es que lo de Bellinger va muchísimo más que merecido. Y Christian Yelich queda segundo, con una excelente temporada también. Pero, como lo decíamos ayer, aun cuando mi voto hubiera sido para Yelich, la temporada de Bellinger simplemente fue muy completa de principio. Totalmente. Hablas de esa primera mitad para Cody Bellinger, y con los Dodgers cierra esa primera etapa de esta temporada 2019 con 336 de promedio. En ese mismo periodo estamos hablando de 85 juegos iniciados. Despacha 107 imparables, 19 dobles, 2 triples, 30 cuadrangulares y 71 remolcadas para un OPS 1124, como tal cual, reafirmando ese comentario de nuestro compañero y colega Octavio Sequera, en la segunda mitad, pues más mortal. Hernández, Hernández. Perdón, Octavio Hernández, que bueno, se demuestra pues que es humano, que no es un robot, y cierra pues la temporada luego del juego de estrellas con 263 de promedio, 17 cuadrangulares y 44 remolcadas. Sin duda alguna, una de las mejores temporadas para un jugador que apenas está dando sus primeros pasos en las mayores. Recordemos que Cody Bellinger debuta el 25 de abril del 2017, con tan solo 21 años, ya obviamente es un joven que tiene una carrera muy fructífera por delante y tal cual, como tú lo dices, es uno de los mejores swings, sin duda alguna. Creo que, bueno, ya verlo en dos ocasiones en un juego de estrellas, haber sido el novato del año en esta temporada 2017 y ahora MVP, creo que, bueno, nos da luces de lo que podemos esperar de este joven. Sobre todo mientras se mantenga saludable, que eso ha sido lo importante para él. Nunca ha mostrado ningún síntoma de ninguna lesión. De hecho, juega 156 juegos esta temporada. El año pasado jugó 162, uno de los pocos peloteros que ha jugado en todos los encuentros de la temporada regular para su equipo en las últimas temporadas. Continuando con la votación, Antonio y Rendón quedan con un voto para el primer lugar. Lo de Tony fue superlativo todo el año, muy callado, sin hacer mucho ruido, pero con un impacto en los nacionales de Washington que fue tan valioso como para levantar también a este equipo, sobre todo en la segunda mitad, y meterlo en la post temporada. Es realmente, Rendón, un jugador muy valioso. Ya hoy se hizo oficial que, bueno, que rechaza la oferta calificada, así que vamos a ver cómo queda esto en el off-season y cuál es el contrato que va a recibir. Pero finalista para el MVP, ganador de la Serie Mundial, líder en carreras empujadas, juego de estrellas. Mejor no pudo ser su temporada de la agencia libre, ¿no? Así que uno de los peloteros más completos de la Grandes Ligas, y muy merecido ese tercer lugar y ese voto para el primero también. De hecho, pensé que podía tener más. Continuando con esto, Vic, quería mencionar rápidamente, en la Liga Nacional, perdón, Ronald Acuña queda quinto en la votación y Eugenio Suárez queda en el puesto 18, sin duda los dos mejores venezolanos de esta temporada. Totalmente, totalmente. Es que obviamente hubiese sido, digamos, una sorpresa que Ronald Acuña, con esa temporada, casi haber alcanzado el 40-40, si no estaba en el top 5 de la Liga Nacional, hubiese sido realmente una sorpresa. Vimos un jugador que, a pesar de tener mucha juventud, asumió con madurez el rol que le dio desde la temporada pasada Brian Smith. Sin duda alguna, hay muchas cosas que tiene que mejorar todavía, o pulir, mejor dicho, Ronald Acuña, para terminar de ser un pelotero, pero bueno, con las cinco herramientas y uno de los mejores en el béisbol profesional. Tú mencionas a Eugenio Suárez, se verá que Eugenio Suárez ha sido grato, verlo como ha sido la cabeza, y el líder que necesita en este momento de reestructuración, los rojos de Cincinnati. Termina con 49 cuadrangulares. Recordemos que es el nuevo récord para un venezolano en una temporada de grandes ligas. Y bueno, sin duda alguna, creo que va a poder, digamos, escalar posiciones en los años venideros. Siempre y cuando, bueno, pueda mejorar esa ansiedad que demuestra en el plato. Recordemos que, bueno, sobrepasó más de 170 ponches en esta temporada. Entonces, para convertirse, como ya lo habíamos dicho, en ese capítulo especial donde tu mamá pudo entrevistarlo para que se convirtiese. Pues es lugar de todas, todas, mejorar quizás ese departamento en su carrera profesional. Así es, Víctor. Continuando con los venezolanos, Gleyber Torres queda en el puesto 17, recibió un voto para el quinto puesto y uno para el noveno. Gran temporada la de Gleyber David. Y bueno, ahora ya entrando en la Liga Americana. Mike Trout, otra vez. Al igual que ayer, 17 votos para el primer lugar, para Trout 13, para Alex Bregman, exactamente lo mismo que con Nicole y Berlander, que Berlander recibió 17 votos, Cole 13, y fueron 13 votos de Berlander para el segundo lugar y 17 para el segundo lugar de Gary Cole. Exactamente lo mismo Trout y Bregman, 17 y 13, 13 y 17. Y aquí es donde se arma otra vez la polémica, Víctor. Porque, otra vez volvemos al tema. ¿Más valioso o mejor jugador? Por un lado, quizás el perderse el último mes de la temporada puede haber afectado a Christian Yelts. Es posible. Por el otro lado, perderse el último mes de la temporada no afecta a Mike Trout. Gana el premio MVP. Alex Bregman estuvo todo el año. Alex Bregman, en mi opinión, yo pensé que podía ganarlo. ¿Qué pasa? Igual lo ha Trout en muchos apartamentos. Lo supera en otros, pero no por una gran diferencia y con 23 juegos menos. Eso creo que habla de la superioridad de Mike Trout y creo que por eso es el MVP de la temporada. Sí, es que obviamente estamos ante la presencia del mejor jugador, yo creo que de esta década y de esta generación en general, porque es un jugador muy completo. Alcanza su tercer MVP, como tú lo decías al inicio, pues en la introducción de este capítulo, solamente Barry Bones con 7 supera ahora a Mike Trout y a muchos otros que llegaron a alcanzar o a ganar 13 premios del jugador más valioso. Aquí de hecho tengo la lista para decirlo rapidito. Jimmy Fox, Joe DiMaggio, Joe Guiberra, Mickey Mantle, Alex Rodríguez y ahora Mike Trout. Continúe. Una ñinguita, pues. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Puro los Femmes. Exactamente. Es así, es así. Es un jugador que y hoy decide retirarse, ya en cinco años va a entrar y de manera unánime, porque no hay discusión que Mike Trout ya ha labrado su camino, ya lo que resta es, que, bueno, que pase el tiempo y que, bueno, le toque ya dar un paso al costado y esperar su exaltación a Cooperstown. Volviendo al tema, ciertamente tuvo una temporada muy buena, creo o difiero con lo que tú has dicho, que para mí no fue la mejor temporada de Mike Trout en líneas generales. fue una temporada muy, muy buena, muy, pero por encima del promedio de muchísimos, pero creo que en años anteriores tuvo mejores números. En el caso, obviamente, de los honrones, recordamos que rompe la marca personal de él con 45 vuelas cerca, pero en el caso de las remolcadas, en el 2014 llegó a producir 111 carreras, mientras que este año 104. en cuanto a veraje, termina por primera vez desde el 2016 por debajo de los 300 puntos, pero todo eso va de la mano con que se perdió el último mes de temporada por la lesión en el pie. Termina con 2-9-1, sin embargo, fue líder en esta oportunidad del joven circuito en OVP con 438, en Slugin con 645 y en OPS tanto OPS normal como OPS ajustado con 1.083 y 185 respectivamente. Yo creo que tienes un gran punto y sí es verdad que en varias temporadas ha puesto mejores números en ciertos departamentos, pero no es primera vez Víctor, pero otra vez lidera en porcentaje envasado, lidera en Slugin, él lidera en OPS Plus y OPS ajustado. Me parece que la cantidad de boletos que, a ver, el pelotero que está convertido atrás, donde cada vez está recibiendo más bases por bola, eso obviamente lo ayuda muchísimo más a envasarse, tomando en cuenta el poder que ahora, que siempre estuvo ahí, pero nunca a este nivel y perdiéndose un mes de temporada, estamos hablando de un hombre que podía dar 50 honrones fácilmente de no haberse perdido las últimas tres semanas y defensivamente estuvo en uno de sus mejores años, a pesar de que no sea realmente la gran fortaleza de Mike Trout y no esté realmente tan por encima del promedio como otros defensores del Jardín Central. Pero sí creo que fue uno de los más completos para él y bueno, posiblemente el mejor de su carrera. Ha tenido temporadas quizás mejores en las que no ha podido ganar el MVP. Sí, totalmente, por eso fue puede ser quien más más joven en su carrera el año en el que debuta, pero sí en su primera temporada completa. Lo que pasa es que claro, obviamente se le atraviesa nada más y nada menos que Miguel Cabrera, que gana la triple corona y al año siguiente Migi tiene el mejor año, uno de los mejores años ofensivos para pelotero en la historia sin ganar la triple corona porque el 2013 fue mucho mejor que el del 2012, ¿no? Pero cuando hablamos de Trout es sin duda creo que en este momento el pelotero más completo del béisbol lo ha sido así desde que saltó a las grandes ligas no para sorprender y ya ni siquiera uno puede decir que el cielo es el límite porque no sabemos cuál es el límite de Mike Trout porque puede ser mucho más que eso. Bueno, yo creo que ya el límite de Mike Trout está en la estratosfera porque de verdad se mejora cada año. Totalmente, totalmente, tú te pones a ver los números y se ha convertido obviamente un pelotero maduro con los años en 5, 19 temporadas ha terminado la campaña por encima de 300 puntos su haberaje. Este año para ser más conciso tuvo digamos una actuación constante. Es el mismo punto de Corey Belliger. Mike Trout comienza la temporada quizás un poco cabizbajo por decirlo así porque en el mes de abril en 27 encuentros conectó 25 imparables 6 de ellos cuadrangulares 16 remolcadas y un promedio de 294. Luego aumenta un poco más en mayo igual en junio pero en julio ese mes digamos que parte la temporada de 2019 es cuando él se destapa con 13 vuelas cercas y 29 carreras remolcadas para un promedio de 286. Sin duda alguna fue una temporada muy buena para Mike Trout lamentablemente no pudo terminar de pie en su año pues con los angelinos debido a su lesión en el pie en ese mes de septiembre apenas en 6 encuentros 5 de ellos iniciados conectó 4 imparables 2 honrones 3 impulsadas y un promedio de 267. Otra de las cosas que me llamó la atención es que su producción tanto en casa como en la carretera fue muy parecida. Estamos hablando de un jugador que en su terreno conectó 61 imparables mientras que de visitante despachó 76 hits al igual que en honrones 21 de local 24 de visitante 46 remolcadas de local y 58 de visitante que tuvo una producción bastante equitativa si se quiere y eso también siempre le ayuda obviamente a cosechar este tipo de temporadas. Sin duda Víctor y ahora ya hablábamos obviamente de Cooperstown ya hablábamos obviamente de todo lo que ha estado haciendo últimamente pero ahora quiero mencionar también ahora la tarea es de Anaheim otra vez porque ya este hombre por todo lo que ha hecho que no queda a ver es indiscutible lo que ha representado para la ciudad de de Anaheim para la franquicia de Los Angelinos que este año la tuvo más dura que nunca obviamente la pérdida de Tyler Skaggs todo lo que ha venido después de eso que obviamente no es un tema sencillo para nadie dentro de la organización pero ahora con un nuevo rumbo con Joe Magon como manager ahora posiblemente vayan a ir por un abridor en la agencia libre que les hace muchísima falta no han tenido una realmente desde hace varios años y ahora sí es otra vez el turno de Anaheim de acompañarlo que no sea simplemente Trout porque ya este hombre merece una post temporada y mucho más allá de eso también totalmente yo creo que ya es hora que veamos a Los Angelinos nuevamente una serie mundial quizás de la mano de Joe Magon en estos próximos años podamos ver este equipo Mike Trout se merece un trofeo de serie mundial y quién sabe si llegar a esta instancia lo va a inspirar mucho más y ser un MVP de un clásico de otoño él solamente ha disfrutado una sola en una sola oportunidad un juego de post temporada fue en el 2014 y apenas conectó un hit en 12 turnos a la llegada de Joe Magon es una llegada clave porque hemos visto que a él le gusta armar un equipo alrededor de un jugador así fue con Los Cachorros de Chicago que a la postre pues en el 2016 rompieron ese maleficio y tras 108 años de sequía lograron levantar el título de campeones ahora bueno tal cual como dices tú le toca el turno a Anahehen de acomodar sacar la chequera ciertamente y poder estructurar un equipo alrededor de Mike Brown quién sabe me gusta la idea de ver a Gary Cole en Los Angelinos sobre todo por lo que mencionábamos tras micrófonos fuera de los micrófonos tú y yo hace unos días que él es de California y puede que pugen bastante duro en esta en este receso de temporada para hacerse de este lanzador Es así Víctor además familia de allá la esposa de allá muy cerca de Anaheim vamos a ver lo que termina siendo mejor para la familia dice oficial hoy que Gary Cole rechazó la oferta calificada de hecho de los 10 jugadores que lo recibieron 7 quedan como como agentes libres o mejor dicho 8 porque ahí a ver Will Smith firmó sí con los bravos o mejor dicho son 3 que la rechazaron o mejor dicho 3 que 8 que la rechazaron 2 que aceptaron la oferta calificada Will Smith la rechaza por parte de los gigantes de San Francisco pero termina firmando con con el equipo de los bravos Atlanta por 3 años y 39 millones con una opción de 13 millones para una cuarta temporada por parte del equipo de los bravos de resto Mason Montgomery Gary Cole George Donaldson Marcelo Zuna Anthony Rendón Steven Strassward Zach Wheeler quedan como agentes libres será un offseason interesantísimo con grandísimos nombres y eso por supuesto lo estaremos analizando también aquí en el podcast de la extra base con eso nos despedimos Vic no sé si tienes algún comentario para cerrar no lo que quería completar es que José Abreu se quede en los Medias Blancas de Chicago al aceptar esta oferta calificada y Jake Odorisi con los mellizos de Minnesota ya por lo demás en los siguientes capítulos estaremos discutiendo esto tal cual como tú dices iremos analizando escudriñando todo todo este ambiente de receso de temporada y bueno a esperar los winter meetings que serán a partir del 9 de diciembre allá en la ciudad de San Diego así es con eso nos despedimos deseándoles que tengan un feliz fin de semana que hayan disfrutado estas ediciones especiales del podcast del extra base con los seriales de los premios otorgados por la asociación de escritores de béisbol de América ya saben novatos del año con Pete Alonso ganando en la en la liga nacional sin discusión sin ningún tipo de discusión Jordan Alvarez en la liga americana managers del año Mike Shields y Rocco Valdelli Cy Young Justin Berlander y Jacob DeGrom y ahora los MVP Mike Trout con eso nos despedimos nos encontramos en una próxima edición y Víctor así es feliz fin de semana y el béisbol es viva chau chau este episodio fue presentado por Vanesco USA IBC Networks más cerca час a día chau Car Gracias por ver el video.